... Urgente en la nación más incendio en la zona del abasto, Anchorena y Valentín Gómez. Se está quemando la planta baja de un local funciona como depósito están actuando los bomberos de la policía de la ciudad atacando el fuego con una línea de 63 metros de manguera de agua, insisto acá vemos imágenes la columna de humo se ve es visible desde distintos lugares de la ciudad es un depósito, insisto que está en un local de planta baja el fuego tiene 10 metros de frente por 5 de alto esas son las llamas la columna de humo que sale exactamente de el edificio del abasto directamente departamentos arribas al parecer es un depósito como explicaba Gustavo y fíjate el tamaño de las llamas es todo el frente del local básicamente el que ocupe el tamaño de las llamas en la parte posterior por lo que se sabe por ahora y por eso esa densa humareda 10 metros de frente que es el ancho del local como decía José y 5 metros de alto tiene las llamas por lo que pueden ver los bomberos se ataca con manguera de línea de 63 milímetros Anchorena al 300 exactamente en esa ubicación del barrio del abasto se desató el incendio que están ahora tratando de Anchorena y Valentín Gómez es a dos cuadras del shopping más o menos para que se ubiquen las personas y corrientes es a una cuadra de corrientes prácticamente sí, sí, sí más o menos por eso las imágenes rápidamente es una zona no hay muchos edificios altos tampoco los humos son edificios de 8, 10 pisos son muy pocas las torres por eso rápidamente se logra ver esa humareda en poco momento bien, ahí estamos viendo de la columna de humo y se logra ver también en la lengua de las llamas que asoman sobre el edificio sí, en la imagen de la izquierda de la pantalla que es la que se ve pasar el camión de bomberos es la imagen más nítida que te muestra que es una construcción baja a la izquierda que es una construcción baja y fíjate a ver, desde el Congreso José, desde el Congreso creo que nuestro móvil desde el Congreso también tiene imágenes de la columna de humo que se ve desde ahí ¿no, Ignacio? Ignacio Damonte a ver Ignacio si podemos contactarnos con vos estás ahí en el móvil en el Congreso pero se observa la columna de humo del incendio en el Abasto ¿Fernando? sí, Ignacio sí, qué tal disculpame, no te escuchamos porque tenemos mucho ruido aquí de las protestas que se están realizando en el Congreso se ve desde aquí una columna de humo que llega con la verdad que no con mucha densidad hasta la avenida Rivadavia nosotros estamos en avenida Rivadavia y Río Bamba esto es aproximadamente unas 10, 12 cuadras tenemos entendido que el incendio desde importantes proporciones se están trasladando incluso ya algunas dotaciones de bomberos de la ciudad lo que informan es que se trata de un de un depósito de ropa esto es en Anchorena y Valentín Gómez es un depósito que funciona como fábrica también de ropa y en estos momentos se está desplazando al menos dos dotaciones de bomberos de la ciudad es la única información que tenemos aquí por el momento pero mientras avanzan el relato es cada vez más densa la columna de humo no sé si ustedes la pueden ver detrás de ese edificio de color marrón de hecho se está poniendo cada vez más negro el humo repito estamos a más de 10 cuadras del lugar trabajando desde el congreso en la puerta del ingreso de la avenida Rivadavia se puede ver una columna de humo que proviene de este incendio en el depósito me comentan también que incluso hay un comercio en la base del depósito que estaba abierto en el momento en el que comenzaron las llamas por el momento no me ha llegado información acerca de heridos víctimas o algún peligro de derrumbe pero evidentemente el humo que llega hasta Rivadavia que son varias cuadras se convierte cada vez cada minuto que pasa más denso lo que marca incluso también la gravedad de lo que está sucediendo allí en la calle Anchorena reportes desde diferentes puntos de la ciudad donde se visualiza esa columna de humo que desde el centro de la ciudad geográficamente por lo menos el abasto está mostrándose visible desde diferentes puntos habla de la magnitud del incendio que estamos presenciando y es una zona donde hay muchos depósitos de ropa porque está muy cerca también de la zona de once donde se vende es habitual ese tipo de depósitos y de talleres ahí entonces y son materiales absolutamente inflamables por eso tan rápido esa densa humanidad que se va generando ahí en el lugar si bien como contaba Nacho hay dos dotaciones de bomberos por el tamaño del incendio se van a necesitar más de dos dotaciones me parece para intentar contenerlo bien perfecto vamos a obviamente seguir informando estamos con todas nuestras imágenes y nuestros equipos para saber cómo termina esto este incendio voraz allí en Anchorena al 300 barrio del abasto del abasto del abasto del abasto